La Tacunga, tierra mágica, histórica, envuelta en cultura y tradición. La Ciudad de León celebra 199 años de independencia. BTV Producciones y TV Color Canal 36 presentan Con Aroma a Fiesta. Bienvenidos al recorrido de la Tacunga y sus encantos. Buenas noches, bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo día, esto es Con Aroma a Fiesta. Corayna, buenas noches. Buenas noches, señor Viera. Es un gusto presentar este programa y compartir momentos en celebración de los 199 años de independencia de nuestra querida ciudad de La Tacunga. 15 años de manera consecutiva desarrollando el programa Con Aroma a Fiesta y como le comentaba, algún momento una sola vez, un solo año dejó de llamarse Con Aroma a Fiesta para convertirse en un programa original por las circunstancias. Y fue en el 2015 en donde se dio el proceso eructivo del volcán Cotopaxi que no se pudo desarrollar la mayoría de eventos festivos. Y ahí el programa terminó llamándose Para los que se quedaron. Para los que se quedaron. Así es. Muy bueno, original el nombre, ¿no? Sí, realmente, para los que se quedaron, para que vean los que se quedaron. Porque dicen que un gran número de gente realmente abandonó la ciudad de La Tacunga y la provincia de Cotopaxi. Pero en estos días me han estado preguntando, ¿y qué pasa con la Moniquita que no aparece en el programa? ¿Y dónde está la Moniquita? La Moniquita ahora está de autoridad. Entonces la Moniquita no puede estar en el programa. No puede salir en los programas. Pero está muy bien representada. Pero sí puede venir como nuestra invitada. Porque además le tenemos algunas sorpresas. Mónica Almendariz, Terán, nuestra compañera de toda la vida, comadre, amiga, pana, yunta y todo. Nos acompaña en esta noche. Bienvenida. ¿Qué tal su presentación, Bea? Gracias, señor Vela. Gracias, le agradezco mucho. Y para mí es un gusto estar aquí. Como he estado durante tantos y tantos años compartiendo con usted, con mis compañeros de BTV Producciones, este sueño que desde hace tantos años se hizo realidad y que lo hemos hecho en diferentes formatos. Que a veces ha sido medio como pesadilla, pero bueno. Sí, pero en realidad ahora como invitada también me siento muy contenta de compartir este espacio con usted, con la Cora, que me alegra mucho que estés aquí en este espacio que para mí es tan importante. Muy guapa además, Cora. Muchas gracias, Moni. En realidad es un gusto poder compartir y poder estar en este que era su lugar. Para mí es un honor. Gracias, mi Cora, querida. Así es que hoy vamos. Gracias por este año. Yo sí quería grabar, el señor me despoló, me dijo, ni piensa en eso. Y yo, bueno. Yo sí estaba pensando, yo preocupándome, y ahora que me pongo, ¿qué hora vamos a grabar? Salgo a las nueve de la gobernación, entonces hasta la una grabamos. Y le descoló a la Moni, eso es algo que nos acabamos de enterar. Así es, pero... No, no, yo soy consciente que actualmente mis funciones no son compatibles con mi actividad de 15 años en la parte periodística, sin embargo me siento muy contenta de que sigan haciéndolo y que tengan muchísimo más éxito inclusive que los años pasados. Así es, vamos al día de hoy también a saludar con un grupo musical que definitivamente es también un referente de la provincia de Cotopaxi. A ellos les gustan los tríos, hay gente que les gusta los dúos, hay otros que les gusta el cuarteto, pero a ellos les gusta hacer de tres. Saludamos con el doctor Patricio Córdoba Cepeda, qué gusto tenerlo acá, somos parte del trío América. Bienvenido. Muchas gracias don Patricio, saludos a Coraima y saludos a Mónica también en su condición de jefe política. A todos quienes nos ven y nos escuchan, sí, realmente, primero fuimos Canto Nuevo, los tres integrantes ahora del trío América. En 1985 nos unimos para formar Canto Nuevo. Desaparecimos hace unos siete años o más, un poco más, diez años más bien, como Canto Nuevo y decidimos formar el trío América. Esto fue una presentación que lanzamos oficialmente la conformación del trío en el Teatro Vicente León, que para nosotros es uno de los mejores teatros para cantar. La acústica que tiene este teatro es inigualable en la provincia de Cotopaxi, lamentablemente no se lo ha tenido como debería ser, como una joya arquitectónica y de presentaciones, de espectáculos y de este Colegio Vicente León, que ha sido realmente un referente también para la provincia y el país. Entonces, con mi hermano Carlos hacíamos música antes de conformar el grupo Canto Nuevo, es decir, más o menos estaremos ya cerca de 40 años como hermanos Córdoba Cepeda. 40 años ellos haciendo música. ¿Y dónde dejó los otros 20? Vamos, estamos hablando con el invitado. Entonces, después formamos Canto Nuevo y al final el trío América que nos hemos mantenido hasta la actualidad. Tuvimos la suerte también ya de lanzar nuestro primer trabajo musical en Galaxy, que se denominó Sobreviviendo. Siempre propositivo, siempre tratando de generar arte y como decimos nosotros, nuestra propia interpretación. Nosotros no remedamos, no tratamos de imitar como cantan otros artistas. Obviamente cantamos las canciones de otros compositores, tenemos las nuestras también, como Canto Nuevo especialmente. Pero lo que hacemos es nuestra propia interpretación, es decir, fomentamos la producción también de cada uno de los artistas en Cotopaxi y creemos que también estudiamos las letras, presentamos mensajes distintos. No es cuestión solamente de dónde está el grupo más alegre y esos clichés que a veces son hasta ofensivos al público. Hay que buscar mejorar el comportamiento del público y por supuesto también ser exigentes con los artistas. Saludamos con el doctor Carlos Córdoba, que también nos acompaña, es parte del trío. ¿Cómo les va en esta nueva faceta? Bueno, un saludo cordial a don Patricio, Moniquita, Coraima, a todos quienes hacen BTV Producciones. Estamos muy gustosos de participar en esta temporada que es de nuestro Cantón La Tacunga. Sí, creo que a lo que buenamente podemos hacer la música, lo hacemos por los tiempos que profesionalmente debemos dedicar el día a día. Es decir, con nuestras profesiones y nuestros trabajos respectivos no es tan fácil realmente combinarlos. Quizá nos queda de pronto a partir de las ocho de la noche, algo, nos queda un tiempo del fin de semana, si no hay alguna corresponsabilidad también familiar o del trabajo mismo. Pero tratan de estar ahí presentes. Pero tratamos de estar ahí porque amamos esto, nos gusta. ¿No es por acolitarle al hermano nomás? En algunas veces, sí. Bueno, creo que él me acolita, yo le acolito. El Chalito es el único que hay que rogarle duramente. Bueno, Pausto realmente es el único músico, músico propiamente dicho, porque él estudió realmente. El único rescatable en el trío. Sí, en lo que es música, ¿no? Claro, claro. Y bueno, nosotros siempre lo hemos hecho desde el inicio como una afición, pero luego se fue convirtiendo en una responsabilidad grande. Desde las aulas del Vicente León, uno de los primeros grupos que conformamos ahí cuando se hacían estos hermosos festivales del Cotopaxi de Oro, ya desde el Vicente León. Bueno, le hablo de 11, 12 años, primer curso del colegio. Y realmente fuimos cultivando este afán de continuar en las tablas, como se dice, de no dejar nunca la guitarra, el charango. De pronto estar siempre inmersos en procesos populares, acompañando a veces muy solidarios en lo que hemos podido hacerlo. Y por supuesto, no olvidando que somos latacungueños en cualquier lugar donde hemos estado. Eso es lo importante. Conozcamos al tercer integrante de este trío. Poco conocido frente a sus dos compañeros, pero ¿quién es? Bueno, me llamo Fausto Herrera y de profesión músico, igual ya por la amistad con Patricio y Carlos, desde el comienzo estamos en el trío y no hemos… O sea, siempre hemos estado unidos. Igual tengo la oportunidad de tocar en los Reyes del Vallenato, a veces me voy con los Incuaces. Y o sea, es muy bonito porque compartir con excelentes músicos, excelentes amigos también es muy… para uno es una satisfacción grande, ¿no? Y usted sí se dedica todo el tiempo a la música, ¿entonces? O sea, trabajo en Epagal, pero igual fines de semana… Ahí va tocando igual. Trabajamos… Muy divertido esto. Muy bien. Pero sí vive usted de la música, entonces… Porque acá los dos, ¿no? Les va bien en la vida profesional, pero… ¿Quién habla? Sí, realmente sí. Claro. Y qué… ¿Cuál es el ritmo con el que mejor se siente? Bueno, yo con todos, porque en todo grupo que he estado he cogido todo el ritmo. Ya veo, usted en los Vallenatos, un poco en la música andina… Nacional, cumbia, salsa, balada, rock latino… ¿Y canta también? Coros, a veces, pero acá no hay… Un contrastito desde el cual. En los Reyes, sí, ahí sí, los coros. Sí, ¿y qué es lo que… pero cuál es su fuerte? El piano. Ah, el piano, usted está… Sí, sí, el piano. Vamos a ir a saludar con nuestros auspicientes coraímpicos. Muy bien, nos vamos a una pausa y en breve continuamos. Una mascota alegra tu vida y llena de amor tu hogar. Dales una segunda oportunidad a los peluditos del Centro de Esterilización Animal y Hogar de Paso Municipal en Belisario, Quevedo. Adopta un perrito y cambien juntos su historia de vida. Mi gratitud y reconocimiento a esta noble ciudad de Latacunga. Extiendo mi saludo cordial a todos los latacungueños en sus 199 años de independencia. ¡Que viva Latacunga! Induacero es una empresa ecuatoriana que provee bienes capital para las industrias alimenticia, química, petrolera, transporte y su línea ProUrbe, especializada en soluciones para la recolección de desechos sólidos. Induacero es una empresa en innovación constante que se adapta fácilmente a nuevas tecnologías, desarrollando sus actividades con un comportamiento ético para con sus clientes, empleados, la comunidad y el medio ambiente. La fortaleza de su capital humano y su planta industrial certificada por ASME permiten a Induacero cumplir las necesidades de un mercado mundial cada vez más exigente. Induacero, aportando desde 1999 al desarrollo del Ecuador. 199 años han transcurrido de esta ciudad pensil de los Andes, de esta tierra de lucha, de su gente trabajadora. Hoy quiero expresar mi saludo y un apretón de manos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, al artesano, al empresario, al campesino, a los compañeros indígenas, a los universitarios, a los intelectuales, a los académicos, a los fundadores de esta ciudad. Muchas gracias por creer, muchas gracias por apoyar al desarrollo. Por eso quiero felicitar y celebrar los 199 años con tanto cariño y amor a la ciudad. Y caminamos rumbo al bicentenario. Cuyayay la tacunga, machica machicona, ajica usangapa. Seguimos trabajando por esta ciudad que no se detiene, por nuestra capital. Viva la tacunga en sus 199 años de independencia. Prefectura de Cotopaxi. La Tacunga, pensil de los Andes, de historia inolvidable y aposento maravilloso. La Universidad Técnica de Cotopaxi, referente educativo del Centro del Ecuador, saluda a la Hidalga Ciudad de San Vicente Mártir de la Tacunga en sus 199 años de emancipación política. Hacemos votos para que el desarrollo, la justicia, la equidad y respeto prevalezcan en este noble pueblo trabajador. ¡Que viva la tacunga! Comercial Los Nevados se une al saludo fraterno por los 199 años de independencia política. Con su pool de servicios, la línea de construcción, de transporte, prefabricados y generación de eventos. Contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestra ciudad y nuestra provincia. Generando plazas de trabajo y bienestar al servicio de nuestros clientes. Lindo rincón de mi patria, tierrita donde nací. ¡Que viva la tacunga! ¡Que viva! Calma de un paraíso ideal. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón La Tacunga. Te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras. Que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerde que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. La ciudad de León celebra sus 199 años de independencia. En estas festividades evitemos arrojar basura en las calles. Basta de contaminación. Con tu ayuda, La Tacunga Renace Limpia. En estas fiestas de independencia de nuestra querida ciudad de La Tacunga, el mensaje de pacificación y tolerancia entre todos los ciudadanos que habitamos en este hermoso rincón de la patria. Somos una sociedad diversa, rica en cultura y también en historia. Pero también sabemos por dónde caminamos. Hacía un objetivo grande, hacia un horizonte inmenso y hacia una La Tacunga próspera. Detenerse no es una opción. El reto es avanzar como industria metálica Cotopaxi. Transformando el conocimiento en innovación. Aplicando mano de obra de calidad. Aportando para el desarrollo de la sociedad. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Ecolimpio. Una solución integral en el manejo de basura. Grupo IMC. 40 años generando una cultura de trabajo con conciencia ambiental. Extiende su saludo a la ciudad de La Tacunga. Al cumplir 199 años de independencia. El mejor homenaje que le podemos hacer a La Tacunga y sus parroquias es asignando presupuestos y ejecutando obras para satisfacer sus necesidades básicas. Háblese de La Tacunga, Matriz. Háblese de Juan Montalvo, de Ignacio Flores, de San Buenaventura, de Eloy Alfaro, de Toacaso, Tani Cuchí, Pasto Calle, Guaitacama, José Huango, Poaló, Mulaló, Alaques, Belisario Quevedo y la 11 de noviembre. Desde hace 10 años aproximadamente se mantiene el mismo presupuesto municipal de 250 mil dólares por parroquia para obras. Y en este 2020 el Consejo Municipal se ha ratificado asignando este ínfimo valor que no alcanza casi para nada. Por eso la voz de este concejal en desacuerdo, porque nos merecemos más presupuesto, nos merecemos más obras, porque por justicia y derecho La Tacunga debe ir al progreso y desarrollo. ¡Viva La Tacunga! Al conmemorarse 199 años de emancipación política, nosotros como patronato de amparo social del municipio de La Tacunga queremos enviar un abrazo fraterno a todas las familias latacungueñas que con su pujanza, con su trabajo y con su esfuerzo, aportan al engrandecimiento de nuestra hermosa La Tacunga. ¡Viva La Tacunga! ¡Somos patronato! Vamos a seguir adelante nosotros, este es el programa con Aroma Fiesta, en donde podemos disfrutar de este homenaje que le rendimos a la ciudad de La Tacunga en sus festividades, ahora un poco retrasadas por las manifestaciones y todo. Si bien es cierto, todo se ha pausado un poco por las circunstancias que hemos estado viviendo como país y como ecuatorianos, un sentimiento de angustia, de preocupación, pero no nos queda más que salir adelante y juntos intentar pasar momentos y compartir momentos de paz, de armonía y de alegría. ¿Duros los momentos de paro, Mónica, como autoridad? Totalmente. Sí. Yo no pensé que iba a pasar esto cuando acepté. Cuando estaba haciendo el debut. Pero de pronto, conociéndome, ya saben, sabiendo esto tal vez sí hubiera aceptado también, creo que más allá de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo público, está la responsabilidad ciudadana y eso ha sido lo que me ha movido durante estos 13 días, 12 días de paro. Definitivamente la desesperación como ciudadana de ver lo que estaba pasando, pues me impulsaba y no tenía, más bien ahora me siento más cansada y con más sueño que en aquellos días, pero sí definitivamente una experiencia muy dura que más allá, como les decía fuera de cámaras, más allá de las pérdidas económicas que sufrimos todos, porque a todos de una u otra forma nos afectó, hemos sufrido una ruptura en lo sentimental, en lo intangible. Esta separación, esta confrontación entre los ciudadanos es totalmente dolorosa y creo que ahí nace el verdadero momento histórico por el que estamos pasando, en el que todos tenemos que aunar esfuerzos para superar esta situación. El único camino es la reconciliación, el único camino es, bien dicen, el diálogo, pero un diálogo ciudadano, no solamente un diálogo con las autoridades. Creo que todos desde la posición que tenemos debemos buscar, es nuestra obligación buscar este espacio en el que volvamos a unirnos como sociedad, volvamos a recuperar esa solidaridad que no solamente ahora, ahora se ha evidenciado, pero creo que desde hace mucho tiempo se ha venido perdiendo. Con el doctor Patricio Córdoba conversábamos en estos tiempos bastante complejos y se daba una corriente de un sentir diferente, que tenemos criterios diferentes coincidiendo con los objetivos, pero no con la manera. Cuando todo se ha calmado, ¿qué conclusiones se saca de todo esto, doctor? Bueno, yo creo que hay cosas positivas y cosas negativas como en todo en la vida. Positivas en el sentido de que deben motivarnos también en sectores urbanos, mestizos, en unirnos, en ir generando identidad que no la tenemos. Nosotros no tenemos ni identidad ni para cantar el himno nacional, y si cantamos el himno a la tacuna no sabemos todos, esa es la verdad, o el himno a Cotopaxi, ni los símbolos patrios, tal vez la selección del Ecuador es lo único que algo nos motiva en el sector urbano para unirnos. Creo que la música podría ser un instrumento también de unidad, pero esto ha despertado inquietud para que los sectores urbanos también vayan compartiendo nexos de unidad, obviamente en paz, con justicia, como decía el vicario Pedro Casas en una intervención brillante, el día sábado en una misa del año de don Fausto Herbas Carrillo y de doña Amada Pérez, una vecina. Sí, yo sí voy, yo creo en Dios, no creo mucho en estar dándome golpes en misa de once, pero creo profundamente en Dios, en la Virgen, en Jesús, por supuesto. Y nos decía esto el Padre Pedro, que uno de los retos es la unidad dentro de la diversidad, pero con paz y justicia. Y esto significa otro mensaje también, que es necesario volver a hablar de la equidad social. Es decir, hay muy pocos que tienen demasiado en exceso en el país y hay muchos que no tienen nada. Algunos que tenemos lo que buenamente nos sirve para vivir con cierta dignidad, pero hay gente, en la gran mayoría, con sufrimiento. Entonces, nos quedan estas lecciones, lecciones difíciles, complejas, pero para también pensar en lo positivo, pero también muchas cosas negativas. Yo diría que parecería ya superado el tema racial y con esto se ha exacerbado nuevamente. Y no seamos hipócritas y mentirosos. Pero ahora más bien como que está de moda la frase, los hermanos indígenas. No, pero, mire, hay una imagen que están difundiendo en redes algunos que dicen, o sea, no necesito que me digas algo bonito en la cara, sino más bien que me cuides las espaldas cuando no esté presente. Es decir, eso me parece que es más importante, ser auténtico. Porque yo puedo decir un discurso bonito, los hermanos indígenas, pero atrás digo estos indios tales y cuales, como se expresan algunos. Y esto sí me preocupa a mí, porque el tema racial en nuestra provincia, pensé que ya se había superado y lo mismo en el país. Y vuelven a estar. Pero el problema es que esto del racismo es de ir y vuelta también. O sea, de todo, de lado y lado. Hay gente que considera por el hecho de ser esa condición de indígena, que caramba, cree tener derecho a todo. Sí, sí, es decir, hay una posición indigenista también que es enfermiza y eso tienen que controlar. Esa es una lección también para los dirigentes indígenas. Los discursos desajustados, al calor de tener mucha gente al frente, ¿no es cierto?, como el del señor Vargas mismo golpeándole al oficial de policía, diciendo que ha ordenado que cierren las llaves del petróleo, diciendo que los militares desconozcan al presidente y echándole al presidente por una situación de discapacidad, que eso también es atentatorio a la dignidad humana. Realmente está mal. Y si alguien quiere justificar, por favor, no lo hagan. Más bien van a meterse en líos y no van a tratar de justificar. Eso es lo que nos deja esta enseñanza. Pero también estas poses de Nebó, decir, vayan al páramo, o que Guayaquil es de los guayaquileños, exacerbando también el tema regional, por favor. Es decir, nos deja unas lecciones bárbaras, repito, es como que retrocediéramos mucho tiempo, porque yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí 14 años y trabajé mucho con los sectores sociales y los sectores indígenas, pero obviamente el que ellos hayan tenido poder o que tengan poder de convocatoria, de movilización, y además que estén también ocupando espacios y cargos públicos, que tienen todo el derecho, no significa que ellos puedan imponer las cosas. Creo yo que un gran mensaje de todo esto es de que respetemos la libertad de los seres humanos. Indudablemente. La libertad es el dominio de la propia decisión. Vamos a seguir adelante. Tenemos un reportaje que lo vamos a presentar. Sí, tenemos un reportaje que vamos a presentar que es sobre la historia de la Virgen de las Mercedes, la patrona del volcán de la provincia de Cotopax. Ahora que estamos hablando de fe y de religiosidad. Pues sí, la patrona es la madre de todos los cotopaxenses, si bien toda la fe y todo el amor y todas las necesidades que a veces tenemos creo que van siempre a sus oídos o por lo menos en las plegarias intentan llegar hasta ella. Así es, cuando estamos de malas nos acordamos realmente. Sí, hay que acordarse también cuando estamos de buenas y ser gratos. Presentemos a continuación. En el interior del templo podemos encontrar el altar mayor que está construido en pan de oro. Desde la parte superior hasta la inferior pertenece al estilo barroco. En el altar mayor podemos observar a Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes que es también conocida como la Virgen del Volcán. En cuanto a las obras de arte que posee la Iglesia de la Merced cabe destacar que la mayoría de las imágenes son valiosas joyas coloniales del siglo XVII. En este recuadro se puede observar cómo la Virgen de las Mercedes calma la furia del volcán Cotopaxi en el año de 1877. Nuestra Señora de la Merced que se encuentra en el retablo mayor es de madera policromada, mide un metro cuarenta. Podemos ver el niño en el brazo izquierdo y en su brazo derecho tiene un cetro. En el siglo XVII se establecieron los mercedarios en la Tacunga para la construcción de la Iglesia de la Virgen de las Mercedes la cual pasaba a ser la protectora de la ciudad. Esta iglesia está construida sobre el plano de una cruz latina con dos cruceros. El ingreso lateral de la iglesia está bellamente decorado. Sobre la puerta de entrada se ubica una concha bautismal que significa la proclamación de la palabra y en donde dos ángeles representan la coronación de la Virgen que son parte de la doctrina mercedaria. Aquí en el ingreso lateral cada 24 de septiembre se ubica la imagen de la Virgen de las Mercedes para ser venerada por los fieles que celebran su día con la presentación de la fiesta de la Capitanía de la Mamá Negra. Singular teatro que forma parte de un importante folclore latinoamericano. проходira en ,,、、、、、、、、、、、 、、、、、 … Es aquí el santuario de la Virgen de la Merced, protectora de nuestra ciudad. Entre varios registros de este suceso que relataré a continuación, el de Pedro Muñoz de Chamorro es uno de los más específicos en cuestión a la sensación vivida en aquella mañana, del 24 de junio de 1742. Como todos los días antecedentes del evento catastrófico, era un día muy normal. Era tiempo de la devoción y fe a la Virgen de la Merced, por quienes pertenecían a ese barrio. Pasaron las horas y el día ennegreció la vida de los mashkas. Aledañas poblaciones al gobernador de los volcanes sabían lo que acontecería, por lo que supieron resguardarse de cierta forma. Pero esta vez nadie quedaría a salvo. Era el cotopaxi haciéndose presente nuevamente. Entre gritos de auxilio y anarquía en las calles, una imagen sobresaltaba en los corazones despavoridos. La Santísima Madre, la Virgen de las Mercedes. Su manto los cubrió por años y en este evento también debía hacerlo, por lo que a terreno seguro avanzaron con la imagen al hombro. El Calvario amortiguó las pisadas descontroladas de la gente. Entre despedidas familiares y rezos, el auxilio estaba por venir. La Ares y fuego expulsaba el volcán, todos con la mirada en su única salvación. Fijamente todos, a una viva voz, como si se hubiesen puesto de acuerdo, gritaron, ¡Milagro! ¡Milagro! La Virgen había levantado su diestra, como si fuera una orden dócil al volcán, como si él fuera su hijo. Obedeció y poco a poco se apaciguó, tanto el caudal de furia que avanzaba hacia los fieles, como los corazones alarmados de ellos. No había más que decir, ella era su madre, por lo que tiempo después y sin titubeos, se la denominó, Nuestra Madre de las Mercedes, patrona contra el volcán. Vamos a seguir adelante. Doctor Carlitos, ¿usted sí es devoto? Por supuesto que sí. Además de su esposa, ¿no? Claro. Si no le pega y no le dejen. Bueno, sí, creo que es una similitud con Patricio. Y nos identificamos en muchas cosas, porque muchos nos han dicho que somos mellizos. Sí. Hacemos un poco de deporte, caminamos, hacemos música, compartimos en la familia, creo que somos los que más pregonamos la unión familiar y todo eso, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos siempre también pensando que Dios nos ampara en todas estas circunstancias que han sucedido y que pone también su mano generosa para que esta tormenta se calme. Indudablemente. Y la música es la mejor compañera de todo esto. Entonces, usted tiene ahí la compañía perfecta, una curvilínea muy deseada, que la pueden tocar todos, pero que la pueden tocar todos en tonar muy poco realmente. ¿Podemos hacer algo de música a capela, doctor Carlitos? Claro. Sí, por favor, a ver si es que el doctor Patricio sostiene el micrófono y nos ayuda ahí. Hay cosas muy bonitas. Vea que aquí tiene bellezas para inspirarse, pero lo que quiero. Ya sabe, el Carlitos es mi repertorio. Hay una de esas que tanto me gustan. ¿Y a usted, Mónica, le siguen gustando los pasillos? ¿Qué pasa, señor Viera? Ya sabe que yo tengo esos dotes de artista. No me acompaña la voz, pero tengo las ganas. Tengo la actitud. Téngala, pero bien guardado, ¿no? Ah, sí me decía. Ay, qué buleador. Es que a mí me encanta realmente. No, 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 me encanta sonreír con la gente. Y eso es algo. Lo del bullying también es parte de la tradición y de la historia del señor Viera. Así es que acostúmbrese con la gente. No, esto es una lucha interminable. Así es. Vamos entonces un poquito con música a amenizar este programa con Aroma Fiesta que estamos celebrando los 199 años de vida independiente de San Vicente Martes de la ciudad de La Tacunga. Vamos, doctor, entonces. Que los doctores también cantan. Ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas románticas y auroras que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores y albo. Mi pecho es un sepulcro de flores marchitas, anima esas rosas con versos de amor. Caramba, qué lindo que canta, ¿no? Sí, tiene una voz súper contenta. Con agüita, aunque sea de ser esto, porque así no se puede. Claro, para quitarle el tufo está de poner alguna cosita. Claro, mientras yo me sirvo un agua, vamos a ver a continuación un reportaje de lo que ha sido el trabajo de nuestra compañera Mónica, porque aunque no lo crean, sí trabajaba. Muchos creen que no, pero veamos cuándo funcione entonces el reportaje Pongama. Es que la ciudad de La Tacunga está cumpliendo sus 196 años de vida independiente, Mónica. Buenas noches, buenas noches, bienvenida. Gracias, Patricia, buenas noches. Gracias, amigos, por recibirnos a esta hora de la noche en sus hogares. No se van a arrepentir porque hoy tenemos un programa con aroma a fiesta sumamente especial. Buenas noches, televidentes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente junto a todos ustedes. Quiero empezar agradeciéndole la serie de comentarios que tenemos en la calle, a través del teléfono, mensajes, en las redes sociales. Créanse que estamos superando las expectativas planificadas. Mónica, buenas noches, bienvenida. Gracias, Patricio. Gracias, amigos, por recibirnos en sus hogares de esta hora con aroma a fiesta. Y comparto su alegría porque creo que es el resultado del esfuerzo y el cariño con el que año tras año venimos realizando este espacio por la independencia de nuestra ciudad. En esta ocasión son 197 años que hay que celebrar por la independencia de La Tacunga. ¿Qué gusta, televidentes? Bienvenidos a una nueva temporada de Con Aroma Fiesta. En este año 2018 nuevamente volvemos hacia sus televisores para hacerles compañía durante el próximo mes y junto a una mujer guapísima como es Mónica Almendariz que desde los inicios nos acompaña en el programa. Mónica, buenas noches, bienvenida. Gracias, Patricio. Y me uno a sus palabras. ¿Está guapa usted? También es. No, no, no. A la emoción que sentimos porque ha sido posible, gracias a Dios, en primer lugar compartir un año más de Con Aroma Fiesta que es un programa hecho con mucho amor para nuestra ciudad, para nuestra gente. Trece temporadas, ¿eh? Trece temporadas que hemos hecho un trabajo con mucho cariño y que espero que no se note tanto en la parte física de los presentadores. En mí por lo menos no. Vean, ni una sola cana me ha salido. Estoy joven como hace 13 años. ¿Y usted también? Ah, gracias. Antes que diga nada. Es que yo ya sé que me mandan los dardos cada vez que puede, pero estoy preparada. Lo importante es que estamos con la misma alegría, el mismo entusiasmo, el mismo amor, compartiendo este espacio hecho para ustedes, amigos. Creo que nunca he cantado tan camuflado. Así es, y con mucha nostalgia le pedimos a Dios, en primer lugar, que nos dé la oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta y llegar hasta usted, hasta sus hogares año tras año con este programa, con Aroma Fiesta, que esperamos les haya gustado. Es increíble, Mónica, lo bien que me quedan los ternos. Claro, pero sí o no, bien su presentador al lado. Claro. Usted es, o sea, usted es lo máximo del programa, señor Viera. Sí, usted no sería lo mismo. Ahí sí ya. Es que estoy aprendiendo a hacer política. Pero se da cuenta usted que hasta en los reportajes se pelea conmigo. Pero siempre ha sido así nuestra tónica, señor Viera. Si ya no hubiera eso, ya se perdería la chispa. Usted se pelea con todo, señor Viera. No, no. Lo que sí me doy cuenta es que tengo que renovar mi ropero. Aunque a los hombres se les ve. Me emociona ver que todavía los ternos me quedan. Pues sí, se mantiene en buena condición, entonces. Solo para que vean. Muy bien, me parece. Solo para que vean. Buena alimentación y buen genio. Eso, solo sonriendo. No, pero ha transcurrido tan rápido el tiempo, ¿no? Sí, sí. 15 años haciendo programa. Sí. Me da mucha emoción porque me acuerdo cuando sacamos el primer programa, ¿se acuerda? Qué desastre que fue. Cuando movimos todo para ser supuestamente en vivo. ¿Se acuerda? Claro, no. Son experiencias y recuerdos que... No, pero es que eso sí era... Pero sí lo hicimos una temporada. Ah, sí, pero también era súper sacrificado. ¿Se acuerda? Todos los días de noche y justo ese año nos dieron el auspicio a los señores de un licor. Entonces yo les decía a los chicos, ¿no? Todo esto nos tomamos cuando se acaben los programas. Llegamos al final de los programas, voy a ver y ellos ya se han tomado al principio y me han llenado de agua. Felices andaban. Con razón que todas las noches les encantaba ir a grabar. Y ya descubrí al final porque ha sido. No, hay experiencias muy bonitas definitivamente. Y creo que ya se volvió también como que tradicional porque siempre las personas preguntan y ya cuando comienza el programa y todo eso. Claro. Están a la expectativa del programa porque en realidad es un programa que lo ven todos los latacongueños para saber quiénes son los personajes, los invitados, los artistas. Lo esperan con mucha emoción. Así es que, doctor, es alucirse. Fausto, alucirse porque por Dios. Y vamos ahorita con la parte musical. ¿Qué tenemos en este momento para presentar? Mientras, después saludamos ya con nuestros auspiciantes. ¿Qué vamos a presentar, doctor? Bueno, vamos a presentar un mosaico de pasacalles. Siempre hemos innovado aquello de mezclar cierto tipo de canciones con un mismo ritmo. Este es un bonito pasacalles en donde se termina con Tierra de la Tacongueña. Vamos entonces, bien bonita la música. Mientras le brindamos un poquito de agua a nuestra compañera Mónica. Las emociones. Mónica es nuestra compañera, es la autoridad, pero primero es parte de la familia. Sí, realmente. Claro. España. España. Nos vamos a un corte, entonces. Vamos con música. De lo anunciado y de ahí a la pausa. Yo soy paisado, me voy a Quito. Me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de los sendos. Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de los sendos. Me dicen que eres, que hay unas vermejitas, que se aparecen cuando el sol ya va a salir. Y unas morenitas, que me han puesto a pensar, que a la guambrita que hay aquí la iré a dejar. Aquí tenidad, yo ya me voy, para cantarte todo mi amor. Aquí tenidad, yo ya me voy, desde mi tierra el Ecuador. Mi Quito. Mi Quito tiene un sol grande, y sus noches estrellada. Mi Quito tiene un sol grande, y sus noches estrellada. La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones, que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. El Ministerio de Transporte y Unas Públicas ha invertido en la red vial estatal de la provincia 11 millones de dólares en el año 2019. Y de manera exclusiva, en la red vial estatal Especializado Quevedo, 1 millón 500 mil dólares. El Ministerio de Agricultura, estamos haciendo las ferias de precio justo, de la mata a la mesa, en la que solamente damos espacio a los productores para poder disminuir la cadena de intermediación. El Ministerio del Ambiente, a través del Plan Nacional de Restauración Forestal, ha firmado convenios durante 2013 hasta la presente, reforestando 11 mil hectáreas en la provincia de Cotopaxi con una inversión mayor a 3 millones de dólares. La mejor manera de mostrar amor por la tacunga es con trabajo y unión. El gobierno de Lenín Moreno invierte en beneficio de los sectores que más lo necesitan. ¡Que viva la tacunga! Toda una vida. El gobierno de todos. Quiero expresar el saludo reverente y pletórico al noble pueblo del cantón La Tacunga. Esta ciudad pensil de los Andes que conmemora 199 años de independencia. ¡Lor a la tacunga! La Tacunga, tierra mía. Ciudad de calles estrechas llenas de delicadeza. Encantadores paisajes que guardan secretos ancestrales. Tierra envuelta en tradiciones que crean cultura. Parroquias rurales y urbanas de mujeres y hombres trabajadores que aportan para el desarrollo de la sociedad para lograr el bienestar. Ciudad de León, cuna de filántropos. Celebro los 199 años de independencia ratificando mi compromiso de responsabilidad, respeto y trabajo constante. ¡Que viva la tacunga! Juan Paúl Pacheco, ex gobernador de Cotopaxi. La Tacunga, ciudad encantadora llena de cultura y tradición. Raúl Ilaquiche, secretario general del GAD Provincial de Cotopaxi, extiende un saludo a la ciudad de La Tacunga y a sus parroquias rurales y urbanas. Al cumplir los 199 años de independencia, ratifica el compromiso de trabajar para el desarrollo de la ilustre ciudad de León. ¡Viva la Tacunga! Expresar un saludo cordial en estos 199 años de independencia del Cantón La Tacunga. Un cantón de historia, de tradición, de lucha, que ha demostrado a este pueblo un crecimiento vertiginoso frente al coloso de Cotopaxi, bajo la vigilancia de los ilimizas. Espacios de los cuales nos sentimos orgullosos los latacungueños y latacungueñas. Y juntos podemos compartir en estos 199 años de independencia del Cantón, un viva la Tacunga y que disfrutemos este espacio cultural, de lucha y de historia de nuestro pueblo en unidad. La historia nos enseña que Ecuador ha sufrido varias crisis económicas y políticas y siempre hemos salido adelante gracias a los hombres y mujeres valientes y trabajadores que aman a su tierra. ¡La Tacunga grande! ¡Viva la independencia! Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. Saludo a mi querida ciudad de la Tacunga al conmemorar 199 años de manipulación política y reiterar mi compromiso con mi ciudad, cuna de hombres y mujeres trabajadores. ¡Viva la Tacunga! No hay próceres, ni causa que pueda triunfar, sin un pueblo entero decidido a vivir en libertad. La Tacunga, tierra bendecida, llena de bellezas naturales y arquitectónicas, rica en sus costumbres y tradiciones, pero sobre todo con gente buena y trabajadora, que día a día unimos esfuerzos para lograr un desarrollo integral de nuestra ciudad. Fabián San Pedro, un hijo querendón de su tierra, rinde un justo homenaje a nuestra querida Pensil de los Andes. Al conmemorar 199 años de emancipación política, auguramos prosperidad a nuestra querida ciudad. ¡Viva la Tacunga! A las parroquias urbanas, a las parroquias rurales, donde habitan valerosos ciudadanos latacungueños, hoy queremos exactar con civismo, con altruismo, con mucha gratitud, al conmemorar 199 años de independencia, ratificar mi compromiso de seguir trabajando arduamente, mancomunadamente y coordinadamente. Desde este Ayuntamiento Municipal, viabilizaremos normativas y obras para el buen vivir de nuestros conciudadanos latacungueños. Por eso hoy todos queremos decir, ¡Viva por siempre mi La Tacunga del alma! La Tacungueñas, latacungueños, al conmemorar el centésimo, donagésimo, noveno, aniversario de independencia política, nuestra querida ciudad, con profunda gratitud expreso mi saludo reverente, altivo y patriótico. Ratifico mi firme compromiso para desde mi espacio seguir aportando a su progreso y desarrollo. Que el ejemplo y el legado que nos dejaron nuestros patriotas, nos permitan seguir siendo prósperos y grandes. ¡Viva La Tacunga! La Tacungueña, en ti se admira el paisaje a ti. Vamos a seguir adelante nosotros, este es el programa con Aroma Fiesta. A propósito, muchísimas gracias, a ver si es que enfocamos a mi mamá negra. Vean esas artesanías tan lindas que hace Creaciones María Dolores. Un saludo cordial a doña María Dolores Salguero. ¿Le gusta esa mamá negra, Mónica? Sí, está muy bonita. ¿Ve? Nueva en el set. Ya estaba echándole ojo. Ya con que sean nuevos bastante. ¿Qué pasa? ¿Qué me habrá querido decir? Aquí hay otras cosas. Nueva en el set. La coraima también es nueva. Sí, buen punto. Nosotros ya somos antiguos. Claro. La experiencia y la juventud reunidos, buena combinación. Por supuesto. Y yo siempre he de decir, la belleza y la juventud hacen una buena combinación. Cuando el señor ya le decía, la experiencia y la juventud. La juventud. Claro. Siempre decía, la experiencia y la juventud. Y antes que diga algo, decía, yo era la juventud. Yo soy la juventud. Por si acaso. No, Móni, ya la conozco. Pero es evidente. Obvio que no tengo que aclarar eso, porque salta a la vista, pero por si acaso. Siempre diciéndolo a mí. Pero hazte unos reportajes, no puede ser posible. ¿Vemos otro reportaje? Vamos a ver otro reportaje con nuestra compañera Mónica. Otro llanto. Sí, sí, porque es que la Mónica, vean. Bueno, Mónica también cuando arranca el espacio de este mundo de la comunicación, también lo hace como corresponsal de Coavisa, ¿no? Ha sido una mujer guapa y que indudablemente también la Televisión Nacional hizo un muy buen trabajo. ¿Estamos listos? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Congreso concluirá hoy en horas de la tarde y las resoluciones que aquí se tomen serán remitidas al gobierno. En esta asamblea se tomaron varias decisiones que serán aplicadas a nivel nacional. Y así se vivieron las octavas del Corpus Christi, una fiesta llena de tradición, cultura y folclor. En Pujilín, Mónica Almendariz, ecuavisa. En la Tacunga, Mónica Almendariz, ecuavisa. En la Tacunga, Mónica Almendariz, ecuavisa. ¡Ahora sí me sorprendió! ¡Ahora sí me sorprendió! Y nos sorprendieron con la fresa en la mano. ¿Y esa foto dónde se ve? ¿En dónde trabajó así de esa manera? O sea, yo sí sentía que trabajaba, pero no así. ¿No se acuerda cómo facturábamos? En mis épocas. No, no, sí era súper simpático. Y aquí siempre me acuerdo cuando hablo de ecuavisa de una cosa. El señor Viera hacía las notas para ecuavisa y yo manejaba la parte administrativa de la productora. Y nos vamos a cobrar en Quito algo. Era, no señor Viera. Y me encuentro un viejito. Y yo como estoy buena, ya saben, para la conversa. En la conversación, lara, lara, lara. Y después resulta que el viejito ha sido don Javier Alvarado Roca, dueño del canal. ¡Qué la guagua, qué linda, qué inteligente! Que haga también las notas. Y yo, bueno, gracias. Así son las cosas de la vida, ¿no? Claro, así le conocí. Siempre hacía las notas más agradables. Y lo más trágico me lo dejaba, entonces. Es que yo no tengo voz trágica. El señor Viera siempre ha sido de esa onda medio... Medio trágica. Amarillista. Pero aún así me hacían cubrir accidentes, yo no, Diego. Y yo en lo llorona que soy, me mandaban a cubrir unos accidentes brutales con mi compañero Diego, con mi compañero Alex. Todavía estaban respirando como queríamos vuestros. Fatal, fatal. Sí fue una experiencia también dura en ese momento. Pero lo ha cambiado, ¿no, doctor? Sí, ve el cambio. Pero el Patricio me conoció más joven todavía. A ver, yo fui abogado del Banco El Pichincha, no sé desde hace cuánto tiempo, pero debe ser... ¿Cuándo era bueno? ¿El banco? Bueno, el banco. Unos 20 años y más. Más, más todavía. Unos 23. Mónica trabajaba ahí, era de las guapas empleadas del Banco El Pichincha. Y compartíamos porque había ambientes también de compartir el deporte, Mónica. Ahí me rompí la nariz, ¿te acuerdas? Sí. Por mi culpa. Actos sociales. Pero, ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí, ha pasado bastante tiempo. Sí, se le ve. Es que uno se le ve todo el tiempo. Sí, sí, bien, bien. Está guapa. Pero ya viendo... ¿Se ha de diferencia, dice usted? Claro. No sé. Yo le veo igual de bonita, ¿no? Igual con esa energía que siempre ha tenido. Casi se ve como la Corayma. Sí. Jovencita. O sea, como usted debe estar ya cuando esté con bastón ahí. Corayma, vamos a ver su reportaje. Su reportaje. Más o menos de unos 20 años. Claro. Ahí Corayma, usted llenándome el asiento y yo con bastón. Qué hermosa sorpresa. Y ahora sí les debo pedir que, por favor, ya que han encontrado esas reliquias. Las comparto. Porque el Diego me decía, eso ya no hay porque se acuerda cuando formateamos del equipo. Es que ya no había nada y ahora se ha encontrado. Ahora sí ya lo encontraron. Son buenos recuerdos que en realidad... Total. Vamos con algo de música, doctor Carlitos. Hay que amenizar esto. ¿A capela? Por supuesto. A ver, vamos ahí. Vamos con algo de música a capela que es lo que le hace especial, especialísimo a este programa. Ya afinó otra vez, necesita cinco minutos. Es tan triste escribir lo que se acaba, porque las letras sangran cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando, y que nada me queda, solo sueño. Aún siento en el aire tu presencia, que me ahoga y que crece a cada instante. Aún siento en mi recuerdo tu sonrisa, y esas notas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharán, porque los dos sin querer nos condenamos. Osa vivir ausente de mis ojos, yo a sentir tu presencia en cada lluvia. Muy bien. Muy bien. De Uyari. Cantan súper bonito. Sí, canciones muy bonitas. Sí. Pero Fausto habla muy poco usted. Es que no dejan. Usted también diga, pero pregúnteme. ¿Es la tacanqueña usted, Fausto? Sí. Sí. ¿Cuántos años? 48. ¿48? ¿Y de ahí cuánto tiempo lleva haciendo música? Ya desde los... Más de los 8 años. ¿8 años? Toda la vida. Ya empecé a estudiar música en Quito. ¿Y qué hace un músico en Apagal? Lo que decía el Patricio, ponerle... ¿Cómo era? Ponerle... Ritmo a la cera. A la cera. ¿En qué parte de la función? ¿Cuál es la función que dice? El conductor. Ah, ya. Entonces, está ligado a la música todo el tiempo, ¿no? Sí. Siempre. Todos los fines de semana. Si no es con uno, es con otro. Claro. Y si hay trabajo con los doctores, o es de morirse del hambre con ellos. No, sí, sí. Es que cuando en el escenario pelean, nomás es complicado. Que dice el uno una canción, otra otra canción, y me tienen ahí loco. Entonces, ahí mejor... Ahora, espero un rato para que se desinan. ¿Cómo, carajo? Y ahora esto, ¿cómo acoplo las dos? Sí. Pero, ¿divertiva la música en la vida de músico? Sí, porque es viajar, conocer, y amistades. Sí, es muy bonito. Y si es verdad que los músicos son muy bohemios, o sea, ya cuando se dedican a esta actividad como que de manera profesional. Controlándose. Sí, ¿cuántas mujeres usted tiene? Yo... Tres. Tres. Tres esposas y dos hijas. Ay, ya. No sé. Oiga, esa es acá de como toreros. Muy bien. Sí, ¿no es cierto? Sí. Esos son los amigos. Rapidito los de ustedes. A la defensa. Soy el abogado de... Por favor. Por favor, al punto. Sí. Son cosas muy agradables las que se viven, ¿no? Tenemos un reportaje. Tenemos unas tomas de dron de Mulaló, que en realidad Mulaló ha sido muy importante porque dicen que pasó por ahí Simón Bolívar. Y también pasó el señor Viera, pues, por ahí. También pasó. ¿Cómo no va a ser bonito Mulaló? No, pues Mulaló, la mejor tierra del mundo. Frío nomás. Es bonito Telmo. El Cotopaxi. Telmo, pues. Telmo. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Tuve la suerte de conocerlas. Claro, a mi abuelo, ¿no? Es que, claro, mi abuelo siempre era... Hincha muerte de mi padre. Hincha de papá. Cualquier litigio legal que tenía, decía, no, el doctor José Córdoba... No, el doctor Córdoba Robert me saca del problema. Y él, por si no, me voy preso. No confiaba en nadie más. Usted sí lo conocía, ¿no? Sí, claro, don Telmo, él ha estado en... ¿Nicolás? O, Nicolás, perdón. Nicolás. Él, bueno, yo soy 32 años abogado, pero yo trabajé con mi padre desde estudiante del colegio Vicente León, no de la universidad. Del colegio. Es decir, cuando yo, en los años antes del 80, desde más o menos del 79, 78... ¿Cuando yo nací? Exactamente. No, no, cuando yo nací, prácticamente, tengo la figura. Aquí todo el mundo naciese, ¿no? Entonces, en esas épocas venía su abuelito y le conocí ahí, alto su abuelito, ¿no? Claro, claro. Bastante alto, delgado, me acuerdo clarito su imagen. ¿Papá de su papá? Claro, claro. Y bueno, claro. Nicolás Viera. Mi abuelo, alto, y mi papá de este abuelo, chiquitito. Donde le vea, luego ya tiene sus problemas. Dejaré a este reyete dormir. No, él se duerme a las seis de la tarde, así es que... Así que no lo va a ver. Claro, si la coraima yo creo que al lado se siente alto de mi papá. Siempre le hace bullying hasta el papá para que te fijes, ¿no? Ah, entonces, eso ya. Aquí nadie se salga. Hay que empezar a acostumbrarme, entonces. O a darle bastante lucha. Nos vamos a una pausa y... Vamos con la música. Vamos primero con la música y de ahí nos vamos a la pausa publicitaria. Muy bien. ¿Qué nos van a interpretar en este momento? Bueno, un tema muy hermoso que... Por lo general en las presentaciones le hemos dedicado a nuestra querida hermana que partió muy tempranamente de este mundo. Es Donde Estés de Juan Gabriel. Es un lindo tema dedicado a las madres. Muy bien. Vamos entonces y de ahí a la pausa publicitaria. Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar, si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es el inmenso amor? Solamente con mi vida, tú en mi vida, tú en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar, Todo lo haces, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es el inmenso amor? Solamente con mi vida, la indivina, el amor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No pagues multa, este fin de semana matricula tu vehículo Aprovecha que la dirección de movilidad atenderá sábado y domingo ¡Te esperamos! Mi gratitud y reconocimiento a esta noble ciudad de La Tacunga Extiendo mi saludo cordial a todos los latacungueños En sus 199 años de independencia ¡Que viva La Tacunga! Induacero es una empresa ecuatoriana que provee bienes capital para las industrias Alimenticia, química, petrolera, transporte y su línea Prourbe Especializada en soluciones para la recolección de desechos sólidos Induacero es una empresa en innovación constante Que se adapta fácilmente a nuevas tecnologías Desarrollando sus actividades con un comportamiento ético Para con sus clientes, empleados, la comunidad y el medio ambiente La fortaleza de su capital humano y su planta industrial certificada por ASME Permiten a Induacero cumplir las necesidades de un mercado mundial cada vez más exigente Induacero Aportando desde 1999 al desarrollo del Ecuador 199 años han transcurrido de esta ciudad pensil de los Andes De esta tierra de lucha De su gente trabajadora Hoy quiero expresar mi saludo y un apretón de manos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas Al artesano, al empresario, al campesino, a los compañeros indígenas A los universitarios, a los intelectuales, a los académicos, a los fundadores de esta ciudad Muchas gracias por creer, muchas gracias por apoyar al desarrollo Por eso quiero felicitar y celebrar los 199 años con tanto cariño y amor a la ciudad Y caminamos rumbo al bicentenario Seguimos trabajando por esta ciudad que no se detiene Por nuestra capital Viva La Tacunga en sus 199 años de independencia Prefectura de Cotopaxi La Tacunga Pensil de los Andes De historia inolvidable y aposento maravilloso La Universidad Técnica de Cotopaxi Referente educativo del centro del Ecuador Saluda A la hidalga ciudad de San Vicente Mártir de La Tacunga En sus 199 años de emancipación política Hacemos votos para que el desarrollo, la justicia, la equidad y respeto Prevalezcan en este noble pueblo trabajador Que viva La Tacunga Comercial Los Nevados se une al Saludo Fraterno Por los 199 años de independencia política Con su pool de servicios La línea de construcción, de transporte, prefabricados y generación de eventos Contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestra ciudad y nuestra provincia Generando plazas de trabajo y bienestar al servicio de nuestra ciudad Que viva La Tacunga Que viva Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional Por cortesía de Pagal Tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del cantón La Tacunga Te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras Que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo Disminuyamos el uso de fundas plásticas Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse La ciudad de León celebra sus 199 años de independencia En estas festividades evitemos arrojar basura en las calles Basta de contaminación Con tu ayuda La Tacunga Renace limpia En estas fiestas de independencia de nuestra querida ciudad de La Tacunga El mensaje de pacificación y tolerancia entre todos los ciudadanos que habitamos en este hermoso vincón de la patria Somos una sociedad diversa, rica en cultura y también en historia Pero también sabemos por donde caminamos Hacia un objetivo grande Hacia un horizonte inmenso Y hacia una La Tacunga próspera Detenerse no es una opción El reto es avanzar como industria metálica Cotopaxi Transformando el conocimiento en innovación Aplicando mano de obra de calidad Aportando para el desarrollo de la sociedad Comprometidos con el cuidado del medio ambiente Ecolimpio Una solución integral en el manejo de basura Grupo IMC 40 años generando una cultura de trabajo con conciencia ambiental Extiende su saludo a la ciudad de La Tacunga Al cumplir 199 años de independencia El mejor homenaje que le podemos hacer a La Tacunga y sus parroquias Es asignando presupuestos y ejecutando obras para satisfacer sus necesidades básicas Háblese de La Tacunga, Háblese de Juan Montalvo, de Ignacio Flores, de San Buenaventura, de Eloy Alfaro, de Toacaso, Tanicuchí, Pasto Calle, Huaitacama, José Huango, Joaló, Mulaló, Aláquez, Belisario Quevedo y la 11 de noviembre Desde hace 10 años aproximadamente se mantiene el mismo presupuesto municipal De 250 mil dólares por parroquia para obras Y en este 2020 el Consejo Municipal se ha ratificado asignando este ínfimo valor Que no alcanza casi para nada Por eso la voz de este concejal En desacuerdo Porque nos merecemos Más presupuesto Nos merecemos más obras Porque por justicia y derecho La Tacunga debe ir al progreso y desarrollo ¡Viva la Tacunga! Al conmemorarse 199 años de emancipación política Nosotros, como Patronato de Amparo Social del Municipio de La Tacunga Queremos enviar un abrazo fraterno a todas las familias latacungueñas Que con su pujanza, con su trabajo y con su esfuerzo Aportan al engrandecimiento de nuestra hermosa La Tacunga ¡Viva La Tacunga! ¡Somos Patronato! Vamos a seguir adelante y con eco también Porque desde las afueras nos acompaña algo de música Sí, pues los niños que estudian música Y vienen a aprender a cantar en el piso de abajo Vamos a seguir adelante ¿Ha marcado definitivamente un antes y un después, doctor Carlos La partida de su hermana Sobre la canción que acabaron de interpretar Antes de ir a la pausa publicitaria? Bueno, sí En realidad no podemos desconocer Que cuando hay un ser amado y querido Que se va terrenalmente Es una afectación inmensamente grande Para toda la familia Especialmente cuando Hemos sido muy unidos En mi caso particular Con el respeto de Patricio y mis otros hermanos Con Mónica fuimos los últimos hermanos de la familia Entonces teníamos una relación muy, muy fraterna Desde niños En nuestra adolescencia no se diga Y profesionalmente luego nos acompañamos Porque para la conformación de lo que ahora es del ser ir Esto fue inicialmente Un centro infantil, nuevos amigos Luego fue el rincón de los traviesos Y todo lo íbamos generando con Mónica Juntos Y luego por cuestiones de cambios Que se dio estructurales de la educación Especialmente el aparecimiento De la reforma curricular integral Es que toma el nombre luego De centro educativo de reforma integral Al ser ir Y si marca eso Porque en definitiva Nosotros La extrañamos mucho La queremos demasiado Y aunque Hemos tratado de superar En el tiempo Verle a nuestros padres Como sufrieron también La partida de un hijo Lo que ellos nos decían siempre Esperarían tal vez Que a nosotros nos pase algo Pero no nosotros Como padres Esperar que a un hijo Le pase una cosa así Bueno lo que fue también Complicado pasar Y atravesar Fue Los tres años Prácticamente de su cáncer Donde hubo Levantadas Donde hubo Recaídas Recaídas Y la esperanza Siempre estaba ahí Siempre estaba ahí Al final de todo Su vocación de maestra No le dejó Hasta su último segundo de vida Porque ella En medio de su agonía Plasmó un dibujo Como que conversaba Con un niño Entonces eso era Impresionantemente Fuerte para nosotros Dice que usted es psicólogo ¿No? Difícil manejar esta situación Bueno hacer psicología En la familia Es lo más complicado Que existe Realmente no recomiendo Ni tampoco Terapéuticamente Se recomienda Hacer psicología En la familia Yo prefiero Si tuviese algún inconveniente Recomendar a otra persona Y en especial A alguien Que no conozca mucho De la familia En este caso Porque no vive El momento No está inmiscuido Y puede desde esa óptica Ayudar de mejor No le transfiriera a su sobrina Que también Parece que anda En el campo este Mi sobrino Jorge Sebastián El psicólogo clínico Sí Este Bueno En todo caso Yo creo que Si se tratara De otras personas Sí Pero en la familia Definitivamente No es Recomendable Lo terapéutico Difícil esto Doctor Patricio Siempre también Usted inclusive Escribió un libro Algo especial Para su hermana Bueno Trabajamos juntos Una investigación Sobre la mamá negra De septiembre Y la mamá negra De noviembre Un análisis Diría yo Crítico Pero respaldado También en la opinión De los latacungueños Hicimos encuestas En la universidad En colegios En escuelas Y obviamente En la población Y salieron resultados Muy valiosos Que está plasmado En este libro Este trabajo Que le sirvió A mi hermana Para graduarse En su masterado De educación Y yo para graduarme De periodista Fue mi tesis De periodista Presentamos este trabajo A la Casa de la Cultura Y nos acogieron Porque realmente Veían que había Mucho contenido Y valor académico También Y entonces Lamentablemente Cuando Ella ya falleció Tuvimos La oportunidad De tener El texto Terminado En la Casa de la Cultura Y hicimos Un lanzamiento Obviamente Posterior a su muerte Pero con un homenaje Postumo a mi hermana Dije Y si la perdía Terrible Así como Carlos Tenía una relación Entrañable Como Como los dos últimos hermanos Yo en cambio Fui el hermano mayor Inmediato De Mónica Y Realmente Le cuidaba mucho Cuando Carlos Todavía no iba A la universidad Yo era el que más Le cuidaba a mi hermana En todo Inclusive medio celoso De los enamorados Y realmente fue Muy dolorosa La partida de Mónica Todavía estamos esperando ¿Cuántos años son? Son 10 años 10 años En agosto del 2009 Y obviamente Siempre estamos A veces en la casa Esperando que lleguen Si realmente La pérdida De los seres queridos Es una de las experiencias Más difíciles Que como seres humanos Atravesamos en esta tierra ¿Algún momento Alguien me dijo Esto no se logra Superar Sobrellevar Quizá Pero la parte Era difícil Doctor Muy difícil Realmente Además que fue una mujer Muy entregada a la educación Y Muy preparada Alejada de vicios Era una mujer Que pasaba todo el tiempo Preparándose Compartiendo con los padres Y madres de familia Nosotros también Nos inmezcuyamos En el tema musical Carlos Carlos Como maestro De ceremonias En los actos Del Cerid Primera vez Que yo me disfracé De San José Mi hijo David Fue el niño Jesús Es decir Toda la familia Compenetrados En esa No empresa Porque más bien Era yo diría La vocación De mi hermana Ella es la que generó Todo Todo lo que es El Cerid O lo que fue El Cerid En su momento Con tanto prestigio Se lo debe A una mujer Ahora ustedes Alejados Nosotros Nunca quisimos Ella quiso Hacer una sociedad Entre hermanos Nosotros más bien Le dijimos No, este es tu Proyecto Es tu propuesta Y obviamente Nunca nos Interesó El tema económico Los Córdoba Pese a que Generamos Dinero Para nuestra subsistencia Digna Somos medios Ajenos Y enemigos De la riqueza De la riqueza material Preferimos los valores Qué interesante todo eso Bueno Vamos a dejar un poquito La melancolía Vamos con música Fausto Cuéntese algo ¿Qué tenemos a continuación? A ver Vamos a algo Cortesía suya Porque los anteriores Han sido De los otros dos integrantes Que tienen En este momento Para irnos A la pausa publicitaria Que podemos Dar a conocer Fausto Listo Y revise Todo el material Tese Una baladita Para dedicarles Y me quedé En el bar De los Diracundos Guau Buenazo Mientras se sirven Una aguita Apropiada Para esta bar Eso Vamos entonces A la música Y luego A la pausa publicitaria Adiós Adiós Se va Adiós El tren ya se aleja Ya somos tan solo un recuerdo Tú Que está en las calles de este pueblo Donde Donde vivimos Jamás Jamás podré quitarlo De mi mente La 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 Y encontraré En cada esquina Tu sonrisa Tu calor Aquella tarde La lluvia Tu mirada Echa sonrisa Mis palabras Y tu silencio Bajo el árbol Los dos Aquella tarde La lluvia Tu mirada Echa sonrisa Mis palabras Y tu silencio Bajo el árbol Los dos Yo sé que aunque este amor fue breve Jamás podré quitarlo de mi mente La 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 Y encontraré En cada esquina Tu sonrisa Tu calor Aquella tarde La lluvia Tu mirada Echa sonrisa Mis palabras Y tu silencio Bajo el árbol Los dos Aquella tarde La lluvia Tu mirada Echa sonrisa Mis palabras Y tu silencio Bajo el árbol Los dos La 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 Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en conjunto con el Gobierno Nacional, ha entregado el acceso a tecnologías de la información y la comunicación a los más necesitados, con planes a un costo diferenciado, tanto en telefonía fija como en Internet, en el proyecto Plan Casa para Todos. El Hospital del IES en La Tacunga garantiza servicios con calidad y calidez. A más de 74 mil familias beneficiamos con el servicio de salud. Hemos repotenciado el hospital con la adquisición de dos detectores de rayos X nuevos y un procesador de tejidos para detección temprana del cáncer. La mejor manera de mostrar amor por La Tacunga es con trabajo y unión. El Gobierno de Lenín Moreno invierte en beneficio de los sectores que más lo necesitan. ¡Que viva La Tacunga! Toda una vida El Gobierno de Todos Quiero expresar el saludo reverente y pletórico al noble pueblo del Cantón La Tacunga. Esta ciudad pensil de los Andes que conmemora 199 años de independencia. ¡Lohor a La Tacunga! La Tacunga, tierra mía. La Tacunga, ciudad de calles estrechas llenas de delicadeza, encantadores paisajes que guardan secretos ancestrales, tierra envuelta en tradiciones que crean culturas, parroquias rurales y urbanas de mujeres y hombres trabajadores que aportan para el desarrollo de la sociedad para lograr el bienestar. La Tacunga, ciudad de León, cuna de filántropos, celebro los 199 años de independencia, ratificando mi compromiso de responsabilidad, respeto y trabajo constante. ¡Que viva La Tacunga! Juan Paul Pacheco, exgobernador de Cotopaxi. La Tacunga, ciudad encantadora llena de cultura y tradición. Raúl Ilaquiche, secretario general del GAD provincial de Cotopaxi, extiende un saludo a la ciudad de La Tacunga y a sus parroquias rurales y urbanas al cumplir los 199 años de independencia. La Tacunga, ciudad de La Tacunga, ratifica el compromiso de trabajar para el desarrollo de la ilustre ciudad de León. ¡Viva La Tacunga! Expresar un saludo cordial en estos 199 años de independencia del Cantón La Tacunga, un cantón de historia, de tradición, de lucha, que ha demostrado a este pueblo un crecimiento vertiginoso frente al coloso de Cotopaxi bajo la vigilancia de los dilinizas, espacios de los cuales nos sentimos orgullosos los latacungueños y latacungueñas y juntos podemos compartir en estos 199 años de independencia del Cantón un viva La Tacunga y que disfrutemos este espacio cultural de lucha y la historia de nuestro pueblo en unidad. La historia nos enseña que Ecuador ha sufrido varias crisis económicas y políticas y siempre hemos salido adelante gracias a los hombres y mujeres valientes y trabajadores que aman a su tierra. ¡La Tacunga grande! ¡Viva la independencia! Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. Saludo a mi querida ciudad de La Tacunga al conmemorar 199 años de manipulación política y reiterar mi compromiso con mi ciudad, cuna de hombres y mujeres trabajadores. ¡Viva La Tacunga! No hay próceres, ni causa que pueda triunfar sin un pueblo entero decidido a vivir en libertad. La Tacunga, tierra bendecida, llena de bellezas naturales y arquitectónicas, rica en sus costumbres y tradiciones, pero sobre todo con gente buena y trabajadora que día a día unimos esfuerzos para lograr un desarrollo integral de nuestra ciudad. Fabián San Pedro, un hijo querendón de su tierra, rinde un justo homenaje a nuestra querida Pensil de los Andes. Al conmemorar 199 años de emancipación política, auguramos prosperidad a nuestra querida ciudad. ¡Viva La Tacunga! A las parroquias urbanas, a las parroquias rurales, donde habitan valerosos ciudadanos latacugueños, hoy queremos exactar con civismo, con altruismo, con mucha gratitud. Al conmemorar 199 años de independencia, ratificar mi compromiso de seguir trabajando arduamente, mancomunadamente y coordinadamente desde este ayuntamiento municipal, viabilizaremos normativas y obras para el buen vivir de nuestros conciudadanos latacugueños. Por eso hoy todos queremos decir, ¡Viva por siempre mi latacunga del alma! Latacungueñas, latacungueños, al conmemorar el centésimo donagésimo noveno aniversario de independencia política de nuestra querida ciudad, con profunda gratitud expreso mi saludo reverente, altivo y patriótico. Ratifico mi firme compromiso para desde mi espacio seguir aportando a su progreso y desarrollo. Que el ejemplo y el legado que nos dejaron nuestros patriotas nos permitan seguir siendo prósperos y grandes. ¡Viva la tacunga! Bien, vamos a seguir adelante nosotros y quiero también agradecer a propósito a todos los compañeros que están tras cámaras, a todas las personas que nos acompañen en el día a día y en la producción del programa con Aroma Fiesta, porque sin ellos sería imposible realmente ejecutar este proyecto. Definitivamente no podría ser el éxito y no podría desarrollarse de la forma en que se desarrolla si no fuera por nuestro equipo de BTV Producciones. Así es, sumado también con el equipo de TV Color Canal 36, que más adelante ya los mencionaremos en los próximos programas, a cada uno de ellos y valorando por supuesto. Le voy a pedir al Dr. Carlitos, ahora sí quiero que me interprete algo especial que le voy a pedir yo. Claro. Sí, así es que a ver si es que nuestro compañero Diego nos ayuda con el asunto de Cantalia, aunque un poquito retrasado, estaba bien ocupada por el asunto del paro, tratando de tranquilizar a las manifestaciones, pero difíciles tú. Estaba de cumpleaños, las 50 primaveras, perdón, cuántas eran? 41 primaveras bien puestas en avión. ¿Y algún año compartimos también de cuántos años se acuerdan? Claro. ¿Cuánto tenía? 20. ¿Cuánto cumplí 20 ahí compartimos? ¡Chini linda! ¿Si ves a buena memoria que tiene? Todavía me acuerdo, todavía. Por supuesto que sí, así es que muchas felicidades, vamos a ir, por supuesto ahí también. Hoy ha sido un programa que me ha denado de mucha alegría, no digo que los otros no, pero era otra situación, con estos videos me mató. Así es, ahí es. Quitemos la mamá negra, así no nos vamos a endeudar. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Como aquí. Ahí sí, como aquí. No hay que hacer soplar la vela. Pero voy a soplar, ya no paso. Dios de paz. ¿Ya? Ahí vamos a ir. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu día en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia, que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, porque estos años también han sido importantes en las fechas de mi cumpleaños. No ha habido un cumpleaños que me fallen y Dios les pague por eso. Siempre un pastelito y aprovechamos también, obviamente, igual, para desearle muchas felicidades a nuestra compañera Catalina, que también está de cumpleaños, parte importante de la productora. Ya me alcanzó la vela para asombrar y usted y yo. Nosotros siempre valoramos el trabajo, lo que pasa es que no le gustan las cámaras, entonces ella es más de campo, sabe decir. Entonces, pero muchas felicidades igual. A todos ustedes, les dejo ya en la parte final, Mónica, como siempre, usted es parte de la casa, la política ya pasa y obviamente siempre las puertas estarán abiertas. Gracias, señor Viera, gracias a todos ustedes que en esta noche me han permitido ingresar en sus hogares a través de mi programa con Aroma Fiesta, decirles que sí, efectivamente, el tema de la actual función que tengo es pasajera. Y yo no quiero pasar desapercibida por esta función porque creo que es un espacio propicio para poder servir. Y todos los días me levanto pidiéndole a Dios que me dé la claridad para hacer las cosas bien y como madre también quiero que mi hija sienta inspiración en lo poco bueno que pueda ser yo y que ella viendo esto pueda ser un mejor ser humano. Gracias a todos ustedes y gracias, señor Viera, como siempre, por darme estas sorpresas que hoy sí me ha sorprendido. Gracias a ustedes también, Patricio, Carlitos, Fausto, por todo esto que han compartido. No ha sido la primera vez, yo sí me acuerdo que alguna vez también compartimos. Bueno, no me voy a decir, en el 2015 fue. No, era antes, creo, porque estábamos grabando aquí mismo. Claro, por eso grabamos sobre la parte psicológica, la gente, cómo afecta el tema del volcán Cotopaxi. Aprovechando. El chimbotazo. Claro, aprovechando que nuestro músico era también psicólogo. Vea, qué memoria. Ah, matamos los pájaros de mentira. Bien, Dios le pague. Gracias a todos mis compañeros también, doña Cecilita, Fabián, a Jonathan, a Diego, Cora, a todos, a todos mismos. Carlitos, casi no te veo, te hubieras desentido. A todos, Dios le pague. No siempre la felicitación. Usted es una mujer increíble y sobre todo es gratificante encontrar mujeres así en la vida que son hermanas, más no una piedra en el camino, sino ese sentimiento de hermandad y mi admiración eterna a usted, Bonnie, siempre. Gracias. Hago las palabras de ella mía y... Igualito. Igualito. Lo mismo. Dios le pague. Y ahí está. La Cora habló muy bien. Dios le pague. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. El tiempo en televisión es cortísimo, pero ya habrá tiempo para hablar, al menos con usted, que nos encanta analizar el tema coyuntural, político, económico, para seguir conversando. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes más bien, muchas gracias por invitarnos. Siempre es un gusto compartir con gente que hace buena comunicación. Como suelo decir, lo único que tratamos de entregar alegría, felicidad, buena información, ¿no es cierto?, actual. También polémica, cuando es necesario, pero con respeto, con consideración. Así que un abrazo fraterno a Moni, lo mejor. Lo mismo a tan bella presentadora, Corayna, que le está reemplazando. Así se veía la Mónica cuando yo recibí. Así es. Así es. Y no quiero emitir juicios de opinión. Quedémonos ahí. Son lindas las dos con sus distancias en años. Así se va a ver después de 20 años. Qué bien. Genial. Gracias, Cora. Claro, claro. Sí. Doctor Carlitos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, agradeciéndoles siempre esta factibilidad de poder compartir, de poder compartir. Siempre, todos los compañeros que inclusive están en estas cámaras, nos conocen, les conocemos. Claro. Hace mucho tiempo atrás hemos compartido por estar justamente en estas lindas entrevistas, en estos lindos momentos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fausto. Es el que menos habla, pero el que más toca. Gracias a la invitación. Y siempre tenga presente que la música es lo primero y gracias por la invitación. Gracias. Un aplauso para Fausto, por favor. Para completar el espacio que nos correspondió. Esta hermosa mamá negra, recuerden que estas artesanías se las realiza en Creaciones María Dolores. Qué linda la mamá negra, a ver si es que lo podemos captar. Un saludo cordial a doña María Dolores Salguero. El contacto de ella es el 098-497-9885. En caracteres también lo podemos observar. En la Juana, Abel Echeverría y Sánchez de Orellana está ubicado. Linda esta mamá negra, muy original. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Con qué vamos a cerrar en la parte musical? Bueno, vamos a hacer un... ¿Habrá música al cierre también? ¿Al cierre también? Al cierre vamos a hacer más bien un mosaico latinoamericano. Para no descubrir de qué que... Muy bien. Ahí está. Vamos entonces a preparar la música. Corayma, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, televidentes. Y señor Viera, ha sido un gusto compartir un día más del programa con Aroma Fiesta. Buenas noches. Y tómese una fotografía y de aquí en 20 años otra. Por favor, Alin, ya me tomé una fotito ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que disfruten la noche. Cuando la tarde, la anguidez se renace en la sombra y en la que tú los capitales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de una vieja molienda, que en la que tú los capitales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de una vieja molienda, que en el letargo de la noche parece de sí. Una pena de amor y una tristeza, que en el santo Manuel en su amargura, pasa en cansa de la noche moliendo café. Música 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 Una pena de amor y una tristeza, que en el santo Manuel en su amargura, pasa en cansa de la noche moliendo café. Música La tacunga, tierra mágica, histórica, envuelta en cultura y tradición. La ciudad de León celebra 199 años de independencia. BTV Producciones y TV Color Canal 36 presentaron Con Aroma a Fiesta. Gracias por acompañarnos. Música Música